Bienvenidos al podcast de Edap en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza The Edap en Español, una conversación de vanguardia. Hola, qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Edap en Español. Soy Sergio Mena desde Santiago de Chile y hoy tengo el agrado de saludar a mi amiga y co-host en este episodio, Adriana Angarita. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy contenta de estar nuevamente en un episodio más. Hoy te saludo desde la Ciudad de México y, bueno, estoy sumamente emocionada por lo que vamos a tocar el día de hoy con nuestro invitado. Así que vamos al grano. Genial, muchas gracias. Bueno, hoy queremos hablar de inspiración, de cómo algunos se están atreviendo a cambiar la educación tradicional por una educación con visión de futuro, humanista, pero también con mucha tecnología. Para conversar de esto, de inteligencia artificial y mucho más, hoy tenemos a un invitado desde Santiago de Chile. Así que recibimos a don Ricardo Román Toro, quien es director del colegio Alberto Lesgana, un colegio ubicado en una zona vulnerable, pero que a pesar de las dificultades y desafíos que muchos pudieran imaginar, este proyecto educativo fue galardonado como uno de los 100 mejores colegios del mundo por World Education Week. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola Sergio. Muchas gracias. Hola, que me encanta que conversas de estas cosas que me han invitado, así que lo agradezco mucho. Yo estoy todavía acá en el colegio, estamos acá en el Fab Lab, y si hay un ruido a fondo les pido disculpas que haya unos ensayos de danza. Acabamos de terminar el pañer de astronomía y estamos mirando el eclipse parcial, así que estuvo una tarde muy muy bonita y muy movida como casi siempre acá. Oye, tu colegio ha dado mucho que hablar y nos gustaría que nos contaras un poquito, porque tal como te comentábamos cuando te invitamos a conversar hoy sobre educación y sobre los avances que está teniendo el colegio, nos escuchas de todas partes, el 80% de la audiencia no está en Chile, está en distintos países de Latinoamérica, en España y otros países de español, hablantes de español, y por lo tanto me gustaría que nos pudieses contar acerca de este colegio tan a veces calificado por algunos como poco tradicional, en donde se desarrollan habilidades para la sociedad global, la tecnología, este estilo práctico inclusivo, en donde la premisa es que todos los alumnos aprenden. Y aprenden no cualquier cosa, robótica, impresión 3D, biohacking, inteligencia emocional, hasta yoga creo que está dentro de los programas que te van impulsando. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació y cómo es que estamos hoy día? Sí, mira, este es un colegio que tiene ya 52 años, un colegio concertado, subvencionado por el Estado, pero es privado de una fundación que crearon mis padres, eran profesores, y yo tomé el relevo ya hace unos 10 años. A pesar que el colegio fue siempre bastante innovador, mi papá empezaron a introducir computadores en el colegio en el año 87, de cómo estaban apareciendo recién. Entonces siempre hemos tenido una apertura y creando cosas, traer literatos, etcétera, yoga y esas cosas. Y yo cuando lo tomé, estábamos pasando una cierta crisis de crecimiento ya, que le había tocado a mi padre. Y de ahí empezamos a darnos cuenta de varias cosas y que había que hacer un cambio. Yo venía de una tradición de haber estado trabajando un tiempo en consultoría de empresas, sobre todo en área de innovación y comunicación. Entonces muchas de esas cosas que encontré yo en el mundo las trajimos al colegio y nos dimos cuenta básicamente que había que traer tecnologías de todas maneras, que había que aprender de otra manera, que había que desarrollar la habilidad para el futuro y que también entre esas habilidades estaba la educación emocional con mucha fuerza, como la necesidad de calma urgente. Y nos dábamos cuenta que los niños todavía se aburrían, no estaban contentos en el colegio, los profesores se cansaban mucho por tratar de estar lidiando con los estudiantes y no había suficiente aprendizaje. Entonces renovamos la agenda, pero lo fuimos haciendo de una innovación de abajo hacia arriba, buscando prácticas en distintos lugares. O sea, nos encontrábamos con el yoga, nos encontrábamos con la robótica, con el biohacking. Y así fuimos sumando hasta que en unos años se fue construyendo realmente un modelo de colegio que ha sido ya bastante reconocido. Y lo más importante es que ya estamos consiguiendo resultados. El año pasado el 70% de los estudiantes que regresaron quedaron en la educación superior. Y este es un colegio de familia muy, muy modesta, un barrio muy modesto de Santiago. Entonces para ellos es muy importante esta posibilidad que estamos abriendo. Guau, realmente es sorprendente lo que nos estás contando, especialmente por el impacto que tiene tu colegio tomando en cuenta lo que acabas de mencionar. O sea, la posibilidad de tener este tipo de educación normalmente no es tanta y normalmente está destinada para personas de alto poder adquisitivo. Ustedes lo están logrando para personas de bajo poder adquisitivo. O sea, el impacto es impresionante. Cuéntame un poquito cómo fue todo este viaje para convertirte en esto que mencionaba Sergio de uno de los 100 colegios más importantes del mundo. O sea, cómo realmente un colegio transita por ese camino. A mí me gustaría muchísimo que nos pudieras dar algunos tips que quizás ayuden a nuestra audiencia a tomar ese mismo camino. ¿Qué acciones? Y en un plazoporto, Adriana, en un plazoporto. Imagínate, por favor, dinos a la receta. Es bien interesante porque yo creo que la receta, bien general, la primera receta es que no hay que hacerlo como blanco y negro, dorado por todo, como un esban, sino que hay que hacerlo por partes. Y tiene que ser muy hecho a la medida de cada colegio. Yo creo que la receta es que todos los colegios deberán tener mucha tecnología, deberán dedicarse a la educación emocional, deberán centrarse en los aprendizajes experienciales, que los alumnos sean los protagonistas del aprendizaje, porque eso nos involucra. Hoy día los estudiantes ya no resisten a escuchar a una persona 10 minutos. Entonces, está aprobado y no lo decimos nosotros, esto lo venimos escuchando desde Montessori y Duden antes. Entonces, ese cambio es general. Pero, ¿qué se hace específicamente en cada colegio? Hay que irlo descubriendo y probando y ensayo y error en cada colegio. O sea, nosotros, en los tres primeros años, probamos, tuvimos muchos errores, pero siempre nosotros valoramos los errores. Acá teníamos un eslogan para los profesores, y que eran los profesores de la Nido creyendo, que aquí no está castigado a cometer errores. No hay problema con cometer errores. Esto se premia si es un error porque estamos inventando, está considerado. Porque si queremos darle la libertad a los profesores que puedan inventar y crear, tienen que tener la confianza que no tiene consecuencias, si no sale, no resulta. Porque además, ese es el estilo de vida que necesitamos que desarrollen los estudiantes, que aprendan a vivir un mundo de creación, de creatividad, de ensayar, de aprender permanentemente. Y así nos fuimos contactando con universidades, con fundaciones y mucha creación de relaciones de amistad con expertos en la Universidad de Chile, en la Católica, en otras universidades más en Chile. También tenemos ahora una amistad con el MIT, con el Media Lab. Con la Universidad de Gabriela Michal. Con la Gabriela Michal ahora yo tengo un cargo importantísimo ahí en el Consejo de Innovación, que estoy muy agradecido a la invitación porque es un grupo muy, muy interesante de gente y la experiencia de la Universidad de Gabriela Michal me interesa mucho porque es una universidad pequeña que tiene eso que da mucha flexibilidad para poder hacer todos estos cambios en corto tiempo. En instrucciones más grandes les cuesta más moverse, así que yo creo que hay cosas bonitas que vamos a poder construir y yo encantado de poder participar. Y así fuimos recolectando prácticas, encontramos que estaba el yoga, la meditación. Descubrí que está en la Fundación David Lynch, que es un cineasta que tenía una fundación para crear meditación para los niños del mundo en desarrollo. Los contacté, vinieron acá y así después encontramos a la gente del barrio Hacking, Fernando Federici y con cada uno de ellos lo que hicimos nunca es ser como decreto general sino que partir con talleres. Reducíamos a algún profesor, conseguíamos un grupo de alumnos y hacíamos un taller de robótica, por ejemplo. Y hasta que ya iba funcionando lo transformamos en parte del currículo y de la metodología y así fuimos evolucionando un óvulo. Pero siempre manteniendo mucho nexo con gente de afuera y lo que más nutre el colegio son las amistades que tenemos, como ahora con la vida cristal, que nos traen otro mundo. Y como decíamos, los estudiantes de acá son normalmente primera generación, no solo que entran a la universidad, muchas veces que terminan el colegio. Entonces para ello tenemos una amistad con un científico norteamericano que vivió acá en Chile de años, estuvo cinco años en Corea, ahora en España, y hemos estado haciendo un taller con él a distancia de neurociencia. Neurociencia aplicada, porque tienen dispositivos para que los niños entiendan cómo funcionan las neuronas en los músculos, en el corazón, en el cerebro. Y el año pasado decidieron crear un paper, una investigación de medir la electricidad en las plantas, que las plantas se comunican de una manera electroquímica. Y en eso lo hicieron el experimento, lo hacían los estudiantes, dirigidos desde Corea y otros socios en Alemania, en Max Planck. Y eso hoy día es un paper internacional de conocimiento nuevo. O sea, ellos crean conocimiento nuevo, no es solamente un recuento. Entonces, experiencias sí son, hay múltiples, y también les puedo contar los múltiples problemas que hay también, que son muchísimos cada día. Es bien complejo manejar 1.600 estudiantes en un colegio, y a veces también pasan cosas que son problemáticas. Oye, bueno, no por nada se ganaron el premio. O sea, aquí hay un reconocimiento a este trabajo y a esta innovación que ustedes han impulsado ya desde hace algunos años. Yo, la verdad, que declaro ser un seguidor de lo que ustedes están haciendo. Me encanta el desarrollo de las habilidades socioemocionales y que de alguna forma ustedes están comprometidos con entregarle a los estudiantes herramientas para que puedan enfrentar el futuro, que sean capaces de ser flexibles y de adaptarse a lo que vendrá, que hoy día todavía no terminamos de conocer. En ese contexto, yo quiero hacerte una pregunta, y es que me imagino que hay muchos detractores. En educación hay muchos colegios, y particularmente en Chile, que son los que uno conoce, donde yo tengo a mis hijos, por ejemplo, en donde el tema de la innovación, si bien se declara, probablemente no se persigue con la misma fuerza y convicción que tú hoy día estás declarando. No están permitidos los teléfonos celulares, la inteligencia artificial es algo que en realidad nosotros no queremos ni acercarnos ni mencionar. Ojalá que no se enteren que existe hasta que no termine de formarse como estudiante. ¿Cómo enfrentas tú cuando tú presentas tu colegio a tus pares, a la autoridad que te regula? Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues mira, ha sido un paréntesis histórico, el cardenal del Armino, que fue el que creó la Inquisición del siglo XVI, se negó a mirar por el telescopio de Galileo, porque iba a ver cosas que contradecían sus creencias, en este caso que la Tierra no era el centro de la universidad. Entonces se llama estado de negación, y está pasando mucho en ciertos colegios, también en el mundo de la autoridad, no solo en Chile, de una negación con la tecnología, y es un tremendo daño a los estudiantes, porque sobre todo nuestros niños y jóvenes, más que nosotros, van a vivir insertos en este mundo tecnológico que está avanzando de una manera vertiginosa. Entonces mientras antes nosotros los acerquemos, pero los acerquemos de una manera no solamente pasiva de usuarios, sino como creativa, una manera creativa de investigar, de inventar cosas, y todas estas herramientas serían para eso. Entonces yo no atribuyo más bien que una falta de repertorio. Hay un filósofo antiguo que se llamaba Thomas Kuhn, de los años 60, que él inventó esto de los paradigmas, que el paradigma es tan fuerte como que nos cubre los ojos, como los lentes que uno usa. Entonces no nos permite ver de otra manera. Y el paradigma de los colegios es que es un colegio, en el fondo una máquina que transmite conocimiento. Ojalá que esté todo organizado como especie de procesos productivos, en que se entregan cápsulas de conocimiento, los niños se las aprenden y las repiten. Eso es una manera más bien pobre de aprender. Se aprende poco, se aprende, está comprobado por las neurociencias, que se aprende mucho más haciendo, experimentando, equivocándose, comprometiéndose. Y de esta manera, la antigua ya no funciona. Pero además los niños están tan estimulados por tantas cosas que ya no tienen la posibilidad de estar escuchando mucho rato. Entonces hay que involucrarnos. Y en ese sentido las tecnologías ayudan mucho. Pero para lograr eso hay que tener un entendimiento, construir un entendimiento distinto de qué es un colegio, de cómo se aprende. Todos estos los reglamentos, los protocolos, la jerarquía, son cosas que nosotros hemos ido cambiando y corriendo riesgos también. Pero ya no ha ido funcionando, la verdad. Y lo que tenemos que... Si es que, por ejemplo, querer tener una actitud como de protocolo, burocrática, no funciona. Hay que tener un apasionamiento por lo que hacemos. Porque es la única manera donde uno se puede equivocar y seguir. Y también poder prevenir también errores que no son necesarios de tener. Entonces es como un sentido de vida distinto, la verdad. La visión del profesor hoy día. Y la tecnología, primero, son súper importantes para la vida futura de los estudiantes. Aceleran los aprendizajes por muchas razones. Pero también acercan la experiencia en el colegio. La mayoría de las preguntas les han dicho, la mayoría de los estudiantes se sienten muy aburridos en los colegios. O sea, porque los quieren hacer volver al siglo XIX. O sea, con papel y lápiz, con pizarra. Y el mundo ya no funciona. Si nuestros niños... Yo tengo hijos que nacieron junto con el smartphone. Para ellos siempre había smartphone. Y siempre había internet. Ahora, lo que importa es que evoquemos a los maestros, a los profesores, para poder mediar esto. O sea, cambiar el repertorio del profesor. Y esa es una cosa compleja que nosotros también estamos haciendo. Incluso estamos apoyando a otros colegios ya. De poder... Porque no es solamente capacitarlo en el uso de las tecnologías. Sino que es un cambio de mentalidad. Por ejemplo esto. Que no tengan miedo a equivocarse. Que no tengan miedo a que un alumno sepa más que ellos en la sala. Que si hay un alumno que sabe manejar mejor una tecnología, que usen a ese alumno para que le ayude a ellos a todo el curso. Y se transforman los alumnos en sus principales aliados. Pero eso es un cambio de mentalidad que hay que guiarlo con muchos liderazgos de parte de los directivos de los colegios. Qué interesante que mencionas la parte docente, ¿sabes? Porque a veces hablamos de la educación como fuera un componente abstracto y pues obviamente está compuesta de personas. O sea, al final, esas decisiones que estás diciendo que están tomando como colegio, que me parece muy interesante. Además, van también de la mano con las personas que están con los estudiantes. O sea, son las que finalmente cumplen con esa labor real e importante con los chicos. Mencionabas al inicio y tocando un poco este punto de los celulares, que obviamente sigue siendo bastante polémico por muchas razones. Cuéntanos un poquito esas, como tú hablabas, las cosas que no son tan fáciles, lo mencionaste al principio. Se me vino a la cabeza junto con el concepto de los celulares, que me imagino que no ha sido fácil tampoco. Porque inclusive padres de familia que tampoco quieren el celular. Entonces creo que tienes que tener como tus propias luchas con padres, con reguladores, con profesores, con administrativos. En fin, cuéntanos un poquito más de aquello que no fue tan fácil, de lo que no fue tan bonito. ¿Cómo lo describirías y dónde quisieras hacer mayor énfasis? Lo más difícil, lo más complejo es cambiar la manera en la que están formados los profesores. Los profesores están formados para ellos preparar una clase de contenidos, a lo más preparar un PowerPoint, explicarlo, hacer unos ejercicios, y hacer el repertorio de un profesor. Entonces, por ejemplo, hemos empezado a practicar a mensaje basado en proyectos, que tienen que crear equipo, inventar un proyecto, manejar el tiempo, manejar recursos, hacer presentaciones, y ese repertorio un profesor naturalmente no lo trae. Ahora, siempre hay profesores que por carácter, por algún tipo de experiencia en la vida, tienen más facilidad para estas cosas, y a ellos los ayudamos, los transformamos en aliados, en símbolos y en apoyo para los otros. Entonces, lo que se trata mucho es de darle confianza a los profesores, que están siendo apoyados, que están siendo reconocidos. Yo critico el trabajo de los profesores, pero en lo personal los valoro muchísimo. O sea, es muy difícil ser profesor. Muy difícil hoy día más, porque antes tenían autoridad, funcionaba el miedo en los niños, hoy día no. Entonces, hoy día ganarse la autoridad en un curso, ser escuchado, tienen que tener muchas habilidades sociales, emocionales, casi ser un comediante. Entonces, y eso nosotros lo estamos formando y entrenando. Los papás confían, los papás, más bien los pequeños, los niños pequeños están más presentes, los niños más grandes están cada vez menos presentes. Entonces, no nos cuestionan demasiado. Pero si en algún momento, por hacer clases prácticas, experienciales, y no llenar el cuaderno de contenido, de materia, también alguna vez nos han reclamado, que piensan que no están aprendiendo los niños. Entonces, también es un cambio de sentido común con los papás. Pero básicamente es que nosotros tenemos un entendimiento distinto de un colegio. Un colegio tiene que ser un lugar de experiencia, alegre, ojalá de humor, de mucha actividad de baile, de deporte, de mucha alegría. Y eso incluye también partiendo por los profesores, que se sientan de esa manera, se sientan apoyados. Y eso, en ese contexto, uno puede ir introduciendo tecnologías como el celular, porque los niños van a estar ocupados. Y yo, claro, yo hago una clase, y soy yo el profesor en el que habla, y los alumnos tienen celular, se van a distraer. Eso pasa viendo televisión, también los celulares, nosotros también los adultos. Pero si yo tengo, le he puesto buenas preguntas, lo he motivado, lo he organizado, es que ellos investiguen, que ellos exploren el celular, se transforma en una herramienta súper poderosa, o para crear con inteligencia artificial también. Y lo otro, que hay muchas, muchas alternativas educativas en los celulares, que funcionan súper bien. Tenemos la FordU acá en Chile, que ya es una herramienta que tiene nivel mundial. Su creadora, Comal Dalani, es una líder mundial de la promoción de la ciencia y del aprendizaje. Y es muy, muy lúdico. Los niños aprenden física, química, biología, usando el celular. Y lo otro, que también es la otra crítica que hace mucho, que los niños después no interactúan, no hacen ejercicio. A mí esa gente me encantaría que lleguen a ver en el colegio un recreo, los niños jugando con pelotas, otros bailando, otros corriendo, y niños grandes, adolescentes, no solo unos niños pequeños. Entonces uno que hay que crear, por eso digo yo que hay que cambiar el paradigma, el entendimiento de un colegio, tiene que ser un lugar de experiencia muy lúdica y muy alegre. Oye, Ricardo, atómico en tu colegio, me encanta. Pregunta. Tú mencionabas que el 70% de los estudiantes de tu colegio llegaron a la educación superior y el promedio de la OCDE está en 60. También muy cerca del promedio en Chile. Por lo tanto, creo que es un tremendo logro el que se ha visto a la fecha. ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Quieres aumentar la cobertura? No creo que sea muy fácil. ¿Quieres exportar el modelo? ¿Quieres que este colegio, Alberto Blecana, deje de ser catalogado como el colegio innovador y se transforme en un colegio referente para muchos otros en otras ciudades, regiones o países? ¿Cómo te lo imaginas? Sí. Nosotros, primero, nos declaramos hace tiempo que acá todos los niños aprenden. Tú lo dijiste. Y eso significa que hay que esforzarse mucho en motivarlos, acompañarlos. Aquí hay niños también a veces con diferencia en la manera de aprender, que hay que apoyarlos. Niños con dificultades familiares, niños que llegan a veces sin comer. Pero a todos ellos los apoyamos en que en su medida vayan aprendiendo, avanzando. Y nosotros que hemos usado con profundidad las políticas, las reformas de educación que ayudan a que los niños más vulnerables lleguen a la educación superior. Pero ahí lo distinto es que a veces están las oportunidades, pero la vulnerabilidad produce reciclación. Entonces nosotros tenemos que llevar a los niños de la mano a inscribirlo en la prueba, a inscribirlo en FUBA, a que vayan al universitario que les damos, a que hagan ensayos, a que construyan a la médica. Uno a uno. Uno a uno. Y eso es lo que permite que después de 100 niños, 70 estén inmatriculados y estudiando en la universidad. Incluso teníamos un par de niños que han tenido dificultades. Un niño pasó un semestre preso por cuestiones legales. Lo seguimos, le llevamos las tareas de donde estaba. Volvió, se inscribió en la prueba. Dio la prueba y yo estoy estudiando. Estoy estudiando informática. Entonces, eso es una cosa que tiene que haber mucho corazón para hacer eso, porque acá los profesores tienen eso. Nosotros al final conseguimos un equipo de gente muy comprometida. Y de futuro, nosotros tenemos que seguir mejorando mucho, porque yo tengo la convicción de que se puede hacer con menos esfuerzo si lo hacemos con mucha más profundidad de los niños más pequeños. Entonces, hay estudios que dicen que todas las cosas aprendidas durante los 12 años es más fácil, la informática, el yoga, la meditación, etc. Entonces, estamos ahí mejorando y nosotros hacemos un esfuerzo tremendo en desarrollo docente, en capacitaciones. Traemos gente afuera, pero sobre todo mi equipo de gestión se han transformado yo mismo en formadores, en tecnologías, en metodologías, en evaluación, en educación emocional. Y estamos haciendo durante todo el año, una vez por semana, hay algún tipo de capacitación. Hay apoyo de algunos expertos externos. Y dos veces al año hacemos unas escuelas de verano que son apoteósicas, o de invierno, con baile, con juego. Y aquí todos los profesores de todas las asignaturas saben programar, usan Scratch, usan Makey Makey. Porque cuando nosotros hacemos proyectos, la experiencia que hacemos proyectos es con tecnología. Entonces, cualquier profesor acá ya eso lo tiene dentro de su set de habilidades y posibilidades. Entonces, ahora eso ha tomado tiempo, pero se puede hacer. Y lo que hemos aprendido a hacer es que se enseñen unos con otros. O sea, un profesor que sabe más, le enseña al otro y quedan felices de enseñar. Es una cosa que es el negocio redondo. Entonces, claro, mi proyección es que esto lo exportemos. De hecho, estamos buscando la manera de exportarlo. Por eso tenemos mucha conversación con el gobierno, con otras fundaciones. Hacemos mucha discusión porque queremos cambiar este sentido común. Claro, que no seamos vistos raros, sino que... Y no es por vanidad, es porque vemos el beneficio que tiene. Y estamos seguros que los colegios privados necesitan más o menos lo mismo. Educación emocional, o sea, hay problemas de salud mental y salud emocional en todo nivel. Y yo creo que lo que hacemos acá... Claro, aquí tiene un componente además de vulnerabilidad, pero en los colegios privados hay otros problemas también. Pero sobre todo, las habilidades que se necesitan para el futuro son universales. O sea, necesitamos que todos los niños... Porque no solamente que usen internet artificial, ojalá es que tengamos inventores de internet artificial o la siguiente generación tecnológica la hagamos nosotros. Y nosotros teníamos... O sea, hoy en día teníamos, no sé, siete o ocho niños explotando el eclipse de niños pequeños, entre 10 y 13 años, con una personalidad, otro que explica los fenómenos de neurociencia. Entonces, yo estoy seguro que esto se puede exportar y masificar. Lo que hay que descubrir es cuál es la clave. Y yo creo que eso nosotros lo hemos hecho, digo, con capaz inmodestia, pero creo que tenemos la clave de cómo hay que hacerlo. No, muy interesante. La verdad que me parece que esto que, no sé, la semana pasada tuve la posibilidad de ver el índice de progreso social de toda Latinoamérica y Chile es un país que está de primer... como puntero de toda Latinoamérica. Y uno de los temas que se hablaba fue precisamente lo que mencionaba Ricardo, y es que por cada niño que tú logras invertir en ellos en la edad menor, se representa casi en retorno 11 dólares por el grado de impacto que tiene en él y en el desarrollo propio y del país y la economía en general, que significa crecimiento para todos. Entonces, la verdad que es sumamente interesante tu historia, esto de estar en los 100 primeros colegios del mundo me parece extraordinario. La verdad que me asalta la curiosidad cómo se te ocurre participar en esto, cómo o no, todo este proceso que significó no solamente hacerlo bien, sino mostrarlo. Datos que tienes, estadísticos del manejo que tienes en tu colegio, yo creo que eso tiene que ver con la parte administrativa de la eficiencia y de eficacia, que es allí donde creo que hay una gran oportunidad para todos los colegios de Latinoamérica, inclusive para las universidades también, creo que en el ámbito de educación la parte administrativa es una deuda que tenemos pendiente y que a medida que vayamos viendo ejemplos como el tuyo, va a seguir reafirmando que este es el camino y podamos entonces tener una Latinoamérica diferente. Sergio, espectacular. Déjame decirte algo breve de recursos porque nosotros somos un colegio que funciona con los fondos públicos, con las subvenciones de todos los colegios y es mucho el discurso que no se puede porque falta dinero y nosotros demostramos que con el dinero que tenemos se pueden hacer infinitas cosas con una manera distinta de gestionar, de comprometer, de conseguir colaboración, no colaboración de recursos, sino que muchos expertos hacen amigos de nosotros, en la misma universidad, hemos estado hablando con la universidad acá, están muy interesadas siempre en colaborar con los colegios, a veces son los colegios los que no se abren. Entonces, con pocos recursos se puede hacer mucho. Un colegio privado puede manejar cinco o seis veces más recursos por alumno que el colegio con el que dirijo yo. Y entonces, imagínate todo lo que se podría hacer si cambiáramos la manera de pensar los colegios. Nosotros tenemos una maquinita que se llama PCR, con los PCR con que se hacen los exámenes del COVID, que es una termocicladora que es para poder multiplicar bacterias cuando uno quiere modificar el ADN a una bacteria, que son cosas que hacen nuestros alumnos. Esa es gracias a nuestra red de amigos de Biohacking, nos recomendaron y es una máquina que cuesta mil dólares. La usan en la Estación Internacional Espacial para hacer experimentos y la tenemos nosotros acá en el sur de Santiago. Entonces, eso lo logramos porque tenemos estas redes de gente colaboradora que nos van sugiriendo y además enseñando a usar todas estas cosas. Y nosotros tenemos la capacidad después de apropiarla por los profesores y apropiarla por los estudiantes, que sea otra clave, no basta solamente tener las tecnologías. Entonces, los recursos no son problemas, más bien en la cultura, en el enfoque con que se hacen las cosas. Oye, Ricardo, bueno, Adriana, ha sido una conversación atómica. Me encanta. Yo quiero decirte, Ricardo, que me siento orgulloso de escucharte, de ver que en un contexto en donde nos encontramos en guerra, en donde la contingencia nos tiene consumidos y parece que el futuro seguiese gris, afloran proyectos como el tuyo que yo creo que a todos nos inspiran y nos dan la fuerza para poder seguir adelante y seguir empujando por construir una mejor educación y un mejor mundo para las próximas generaciones. Así que muchísimas gracias por tus palabras, por tus reflexiones y por el trabajo que ustedes nos hicieron. Una última frase, bien cortita, por el tiempo, que acá la mitad de lo que hacemos, lo que más se ve es lo tecnológico, que hacemos un trabajo de desarrollo emocional, de cuidado, de afecto, de desarrollo espiritual, que es lo que nos permite hacer lo otro. O sea, la cantidad de problemas que tienen los niños si nosotros no nos hacemos cargo de eso, de lo espiritual y lo emocional, no podríamos hacer nada. Entonces, también es bien importante relevarlo eso y hoy día, tú me lo recordaste por lo de la guerra, hoy día se necesita mucho, mucha comprensión, mucho cariño, comprensión y eso creo que es uno de los fundamentos de lo que hacemos nosotros. Bueno, y gracias, muchas gracias por escuchar y por interesarse de este colegio aquí de SoundCloud. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Muchas gracias, mucho gusto. Un abrazo a todos. Muy bien, bueno, esto fue EDAP en Español. Síganos en nuestras redes sociales los invitamos a suscribirse a nuestro canal en Spotify y en Apple Music y nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en EDAP en Español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. EDAP en Español, una conversación de vanguardia. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina